La situación de orden público en el municipio de Ocaña se agudiza y en busca de plantear alternativas que contrarresten esta situación. Hoy el Ministerio Público, en cabeza del Defensor Regional del Pueblo y el alcalde Samir Casadiego, se reunieron para enviar un mensaje al Gobierno Nacional para que se genere intervención en esta zona. En el encuentro también acordaron solicitar la presencia de los parlamentarios de Ocaña para que sean ellos también transmisores de ese mensaje S.O.S. al Gobierno Central. Para elevar al orden nacional la situación que se está viviendo en Ocaña, la zozobra que se está generando por estos hechos de homicidios, heridos y obviamente en la modalidad de sicariato que preocupan en lo que tiene que ver la tranquilidad del municipio de Ocaña. Necesitamos con urgencia la presencia del Gobierno Nacional. Por eso tendremos unas iniciativas que nacerán del Ejecutivo Municipal, como es convocar a los parlamentarios del municipio de Ocaña de manera urgente también para que lleven ese mensaje al orden nacional. Por parte de la Defensoría del Pueblo se manifiesta que las situaciones que se vienen presentando fueron advertidas en la alerta 034 del año 2021. Sin embargo, a la fecha, las recomendaciones no han sido acatadas. Y emitió en su momento las recomendaciones necesarias para que las autoridades dieran trámite, dieran aplicabilidad a las recomendaciones y se pudieran de alguna manera contrarrestar o evitar la materialización del riesgo. Una de esas recomendaciones, por supuesto, fue la Fuerza Pública para que se concentrara y para que de alguna manera aumentaran las acciones de carácter preventivo. De esta manera, por parte de las autoridades locales, se busca hacer eco en el Gobierno Nacional, pues los hechos violentos se han tomado el municipio de Ocaña.